Música Dimensión con Dionisio Gutiérrez América Latina es una región inmersa en una compleja problemática social, económica y política. 10 de los 20 países más desiguales del mundo se encuentran en América Latina, constituyéndose en la región más desigual del planeta. 43 de las 50 ciudades más violentas del mundo están ubicadas en América Latina, mientras que 6 de los 10 países más violentos del mundo se encuentran en la región. Según el Índice de Progreso Social, ningún país latinoamericano se encuentra dentro del club de las naciones más desarrolladas del mundo. La tasa de mortalidad materna en la región es de 85 por cada 100.000 nacidos vivos, más de 10 veces la tasa que reporta la Unión Europea de solamente 8. En el Índice de Percepción de Corrupción, la región tiene un promedio de 38 puntos, de un máximo posible de 100. Y en el Índice de Estado de Derecho, el promedio es 50 de un máximo de 100 puntos. Estos datos reflejan el enorme atraso y el subdesarrollo que enfrenta la región latinoamericana. Aún cuando en la última década ha reportado un crecimiento económico relativamente alto, la región no logra consolidar sus instituciones democráticas. Los recientes escándalos de corrupción que se ha reportado en diversos países ponen al descubierto la precariedad institucional de la región y evidencia que el mayor reto de América Latina es contar con estados modernos, transparentes y eficientes que permitan la implementación de políticas públicas exitosas. Sin una institucionalidad fuerte, será imposible que América Latina supere el subdesarrollo. Hoy en Dimensión discutiremos sobre los avances y retrocesos que ha experimentado la región en la última década, así como los principales desafíos que enfrenta en la actualidad. Bienvenidos a Dimensión. Hoy tenemos el gusto de presentarles un programa especial. Tenemos a tres invitados internacionales que están visitando Guatemala a raíz de un proyecto académico del que vamos a discutir, pero sobre todo ellos van a compartir con nosotros su visión, sus ideas, sus reflexiones sobre América Latina. Y para eso tengo el gusto de presentarles al señor Nelson Ortiz. Él es, además de un empresario, es también un hombre muy dedicado y entregado al compromiso de la academia. Él es el chairman de un proyecto de liderazgo de Georgetown, además de ser miembro de la Junta Directiva para América Latina, también de esta universidad en Washington. Él también está en el consejo de la Universidad de Harvard, en la Escuela Kennedy, que es la escuela de asuntos políticos o la escuela de gobierno de la Universidad de Harvard, que es una institución muy importante para el mundo. Además de eso está comprometido en otros proyectos que tienen que ver mucho con el mundo de la academia y con el mundo del desarrollo realmente de América Latina y del mundo. También está con nosotros Francisco Rivas. Él es aparentemente más joven de lo que parece, pero realmente ya tiene muchos kilómetros en todos los temas que tienen que ver con el explorar ideas innovadoras para solucionar los grandes problemas que tiene el mundo de regreso en El Salvador, porque ese es su país natal, después de haber estudiado en universidades muy importantes como Georgetown, Harvard, y haber participado en muchos proyectos que tienen que ver también con la academia y con la solución a problemas sociales. Así que, bienvenido Federico. Y por supuesto, Nicolás Shea, que él es de Chile, también un hombre profesional muy comprometido con la academia, graduado de la Universidad de Stanford, es profesor también de Stanford en diferentes ocasiones, dando talleres, seminarios, conferencias. Además, él en su país natal, que es Chile, participa en temas muy importantes en el mundo empresarial, pero sobre todo en el área del emprendimiento, ayudando a los jóvenes a que desarrollen la cultura del emprendimiento y a que choquen con la realidad de su país y del mundo para que sean sobre todo nuevas generaciones, porque sus alumnos son jóvenes, que tengan la claridad que hace falta en esta edad del mundo de tanto cambio, de tanta volatilidad. Nelson Ortídez de Venezuela, que no se los dije, y por supuesto, bienvenidos a Dimensión, bienvenidos a Guatemala. Muchas gracias. Gracias, Dionisio. América Latina es una región del mundo con luces y sombras, con altos y bajos, con momentos para celebrar y con momentos para llorar. El tema de la vida es un tema de ciclos, hay momentos en los que las cosas van bien y hay momentos en los que las cosas van mal. Y la vida es cuestión de saldo, ¿verdad? O sea, uno a través de la vida tiene que tratar de ir logrando que haya más cosas positivas que negativas para que no solo uno se sienta bien, sino el entorno, la comunidad, la familia, pues todos estemos bien. ¿Cómo dirían ustedes que está América Latina en este momento? Nelson. Mira, yo creo que América Latina está en una encrucijada, está en un momento de cambio, en un momento muy importante, en un momento de oportunidades, que ojalá las sepa aprovechar y no las desperdicie, y oportunidades que hay que reconocer que América Latina las aprovechó en el pasado. América Latina viene de una década estelar, en parte por una combinación de precios de los commodities, que los ayudaron mucho a una gran parte de la región, con también una mayor disciplina fiscal y una mayor disciplina monetaria. Entonces, la crisis de la baja de los precios de los commodities la está agarrando con unas buenas reservas a una gran parte de los países. Pero, a la larga, vamos a estar claros, los mercados se mueven también por expectativas, también se mueven por realidades de que tarde o temprano esas reservas se pueden ir agotando. ¿Dirías que sus economías ya están sintiendo la baja en la precios de las materias primas? Unas más que otras, sí, se nota un desaceleramiento en el crecimiento de la región, si nosotros vemos las expectativas, tanto las que han anunciado el Fondo Monetario como el Banco Interamericano de Desarrollo y Crecimiento para la Región, han sido ajustadas a la baja. ¿Dirías que esto va a afectar la política de esos países, tomando en cuenta que las instituciones siguen siendo débiles en América Latina y que, digamos, corremos peligro de propuestas políticas, digamos, al estilo de lo que ha pasado en Venezuela o en otros países con similares problemas? Sin lugar a dudas. Si ustedes ven lo que fue el mapa político de América Latina en los últimos años, y hablando de Venezuela, paradójicamente el presidente o el incumbente, como los llaman, el que ganó con un menor porcentaje fue Chávez. Todos los demás ganaron con porcentajes mayores. Cristina, Correa, Evo, Daniel Ortega. Todos ganaron con porcentajes y todos repitieron, entre otras cosas, ayudados en este gran boom. Si nosotros vemos lo que ha pasado en la mayoría de estos países, todos han comenzado a perder popularidad aceleradamente. En el caso de Venezuela, posiblemente sea el de un pronunciamiento más agudo en cuanto a las caídas, pero también está el caso de Argentina, donde ya se anticipa un cambio también importante. Entonces, sí están comenzando a ocurrir cambios. El problema, y también son las incertidumbres que generan estas encrucijadas, es que siempre hay un riesgo de que no necesariamente esos cambios sean más positivos, pero la oportunidad está. Federico, en el caso de El Salvador, que es tu país, también ha venido sufriendo una serie de circunstancias complejas en más de una década. La economía ha estado paralizada, ha habido una confrontación política importante, y están ahora en un momento difícil, porque con la caída de los precios de las materias primas, aunque también cae el petróleo, y eso es una ventaja para los países que dependemos de la importación de petróleo, pero sí su economía está muy lastimada y la política también. ¿Qué está pasando en El Salvador? Antes que nada, Benicio, agradecerte el espacio que le da a los jóvenes en tu programa de televisión. Bueno, para comentarte, el autor del New York Times Best Seller, del libro Abundance, que se llama Peter Diamandis, habla sobre cómo el cerebro humano ha desarrollado, para percibir mucho más fácil, las noticias negativas que quedan positivas, y que si algo sangra en los medios, lidera. Entonces, llámame un soñador sin causa, pero yo creo que a pesar de tanta noticia negativa que se perfila hoy en día acerca de nuestro país, también hay muchas cosas buenas que están sucediendo, y de parte de la juventud, como emprendedor social, parte de mi misión, después de haberme formado afuera, es eso, llegar a ver siempre con un ojo crítico y con escepticismo, como auditor a los políticos y a los funcionarios del Estado, sin embargo también con ideas nuevas, con una mentalidad que sí podemos hacer las cosas de una mejor manera. ¿Hace cuánto regresaste a El Salvador? Hace casi un año. ¿Y cuál es tu proyecto principal? Pues son un par, pero entre ellos destaca un programa que se especializa en llevar acceso a la cultura, a los pueblos del interior del país, mediante el cine. Entonces, todos los fines de semana exhibimos películas en las plazas públicas, con una pantalla inflable de 8 por 10 metros, en donde antes de la función, donde se juntan cientos de familias, también enseñamos vídeos de valores morales, de sueños, de salvadoreños, que también han logrado salir adelante mediante el emprendedurismo. Yo sé que eres un activista, además muy efectivo, y que estás considerando muy seriamente el participar en la iniciativa de una escuela de gobierno para El Salvador. Vamos a hablar de eso en un momento. Nicolás, en tu caso, te hemos tenido aquí en este programa recientemente, lo cual fue un gran gusto. Te dijimos en ese momento, Chile es el gran referente de América Latina, sin embargo, en este momento Chile está pasando por un momento difícil. La interpretación que teníamos de Chile hace algún tiempo, cuando se dio toda esta discusión por el modelo educativo y el financiamiento a los jóvenes para sus estudios y demás, este gran debate que se está dando en Chile, hablábamos de que realmente el tema de Chile no es que quiere más, quiere mejor. Porque ya Chile ha llegado a un nivel de desarrollo y sobre todo de formación educativa en su población, que tiene ya la capacidad de poder empezar a exigir estándares de primer mundo en su democracia y en su país. ¿Cómo está Chile en este momento? ¿Cómo está resolviendo esta encrucijada? Bueno, los economistas hablan mucho de la trampa del ingreso medio y resulta que básicamente las instituciones que te permiten llegar a un determinado nivel de desarrollo o la forma en la cual llegas ya no es la misma que necesitas para pasar ese umbral. Fíjate que es muy interesante esto porque esto más o menos en términos económicos se dice que este umbral son como en torno a los 20 mil dólares per cápita. Chile está como en 18, 19, estamos justo ahí. Y la teoría indica que son más los países que rebotan que aquellos que cruzan ese umbral. O sea, las cosas que necesitas para pasar de los 20 y llegar a los 30, 40, 50, en los cuales están los países desarrollados, son diferentes a las que necesitas para llegar a los 20. Tú a los 20 puedes llegar con explosión de commodities, por ejemplo, que ha sido el caso de Chile, beneficiado por el cobre. Pero resulta que mi modesta interpretación es que el desarrollo sostenido que ha tenido Chile en los últimos 20 años, que ha sido muy notable, ha generado, no ha beneficiado a todos, la percepción del beneficio es muy amarga, la verdad, porque ese beneficio no ha llegado a la mayoría de la población. Por lo tanto, el mejor tiene que ver también con cómo toda la sociedad puede participar de su éxito. Yo creo que el gran desafío que tiene Chile y Latinoamérica es cómo pasamos realmente hacia una sociedad donde el mérito importe, donde el lugar donde naciste no determine el lugar donde vas a morir. Yo creo que, y más que el tema de la desigualdad, yo creo que tiene que ver con cómo te ganas el dinero o cómo recibes, porque no solamente en el mundo económico, sino que cómo recibes los beneficios que todos vemos. Y el tercer punto es que hoy día, con la tecnología de información, las diferencias son mucho más visibles. Entonces, estamos todos viendo. Y además, es un país chico, entonces vemos más o menos, sabemos la historia. Y si bien hoy día tenemos una gran cobertura, pero hay una brecha muy importante en la calidad de la educación, hay una brecha muy importante en los servicios básicos, o sea, no solamente un tema económico. Así que el desafío que tenemos por delante, y creo que hay un acuerdo con lo que dice Nelson, que estamos, por lo menos nosotros vemos que estamos en un punto de inflexión, porque coincide que además estamos llegando a un momento de desarrollo de la humanidad, que las cosas ya no se resuelven, los problemas son muchísimo más complejos de lo que eran, de lo que conocíamos, y las soluciones a esos problemas no están al alcance, no las conocemos. Y debieran ser más inmediatas. Vamos a la publicidad y regresamos en un momento para seguir en dimensión con nuestro tema de hoy, que es una visión de América Latina desde los ojos de tres latinoamericanos. Bienvenidos, seguimos en Dimensión. Nuestro tema de hoy es la visión de América Latina desde los ojos de tres latinoamericanos. Cuando vemos lo que está pasando en América Latina con su economía, con sus niveles todavía de pobreza, de atraso, los grandes problemas que no se han resuelto, tomando en cuenta que hay que reconocer que estamos en un momento en el que hay más países democráticos en el mundo, incluyendo en América Latina, que las clases medias han crecido de manera importante, pero hay un tema que es fundamental y es que no hemos logrado consolidar la institucionalidad democrática que es necesaria para que un país, aunque tenga grandes crisis, pueda sobrevivir, mantener sus principios democráticos, pasar las crisis, resolver y seguir adelante. Yo diría, desde la perspectiva de los que estamos lejos de Chile, Chile podría ser otra vez un gran referente en que es el país de América Latina donde realmente se han consolidado las instituciones y aunque pueda tener momentos difíciles, la impresión que hay es que Chile va a mantener su sistema político intacto y que dentro de los años que toquen habrán elecciones, serán democráticas, limpias, ganará el que saque más votos y se corregirán los problemas que se hayan complicado. Entonces, el tema que pongo en la mesa para que entre ustedes nos ayuden a desarrollar una visión sobre este tema es ¿qué pasa con toda América Latina en un momento en el que la economía se puede complicar de forma, digamos, dramática, donde las instituciones políticas no se han consolidado todavía a los niveles que quisiéramos en lo que se respecta a los valores de la democracia, la división de poderes, las libertades civiles, etcétera? Y vemos toda esta inestabilidad que hay en tantos países donde la política pasa por un mal momento, se han perdido confianza en los políticos, la gente no cree en la política, no quiere participar, etcétera. Entonces, hago dos preguntas. ¿Qué papel deben jugar las élites, la sociedad, la sociedad civil? ¿Qué sentido tiene el promover proyectos como una escuela de gobierno en cada uno de los países de América Latina? ¿Y qué amenazas hay en los países de América Latina si no manejamos bien estas variables y entonces lo que se ha ganado se pierde? Yo creo que América Latina tiene dos grandes amenazas. La primera es justamente lo que tú mencionabas de inicio y que también lo mencionó como, Nico, tangencialmente, la clase media. El ascenso de la clase media ha hecho que un grupo muy importante en la mayor parte de América Latina se haya acostumbrado a estar año tras año mejor que el año anterior. Pero no solamente que se ha acostumbrado a estar mejor que el año anterior, sino que se ha acostumbrado a demandar y a exigir. Entonces, dentro de eso que tú mencionabas, de todos estos cambios políticos y todas esas pérdidas de popularidad de muchos gobiernos, esa combinación de mayores demandas, mayores exigencias de una parte de la población que están acostumbrados a recibir y no van a poder seguir recibiendo, es una amenaza importante. La otra amenaza importante que yo veo es que cuando yo les hablaba de Incrucijada, es que ante la caída de los commodities se le presenta la gran oportunidad a todos los países que eran productores de commodities, inclusive a países como Guatemala que se benefician de la baja de los commodities, de aprovechar y de dinamizar sus economías, diversificarlas, hacerlas más competitivas y más productivas. Entrar en nuevos temas productivos. Entonces, esa es la gran inclusividad y esa es la gran oportunidad. ¿La van a aprovechar o no la van a aprovechar? Ese es el tema. ¿Qué opinan ustedes? Y ahí es donde las escuelas de gobierno pueden ser importantes. Bueno, yo también iba hacia allá. Yo creo que hay un consenso que se está generando, veo yo, en que ya no hay excusas. Yo siempre he oído justificaciones desde que nací que explican por qué Latinoamérica es de determinada manera, por qué la pobreza y por qué la ignorancia y por qué el autoritarismo y por qué... Y hoy día la verdad que me revelo frente a todas esas excusas. Y yo creo que nunca... Ya está clarísimo que no es un tema del ADN, que todos tenemos el clima, tenemos la geografía, tenemos la gente, tenemos... El mundo es plano, las distancias son cortas. Entonces, y hay talento... Ejemplos de gente talentosa y disruptiva en todos los países. Hoy día me enteré que el fundador de Duolingo es guatemalteco. Entonces, imagínate. Entonces... No hay excusas. No hay ninguna excusa. Entonces, yo creo que acá hay dos opciones. Yo creo que efectivamente seguimos con esta inercia de que quizás nos acomoda, en el fondo decirse, que alguien me irá a proveer y buscaremos a ese alguien. O reconocemos que tenemos una oportunidad que nunca antes habíamos tenido en la historia de la humanidad, de ser protagonista de nuestro propio futuro. Nunca había habido tanta igualdad de acceso a la información. Nunca había habido tanta igualdad y oportunidades para emprender. Hoy día tú puedes desafiar casi a cualquier industria casi con las mismas herramientas. O sea, que es internet y la tecnología. El mundo realmente está cambiando, ya cambió y va a seguir cambiando a una velocidad exponencial. Cada vez va a cambiar más rápido. Y en ese cambio, naturalmente, que hay oportunidades inmensas. Yo veo con mucha esperanza el tema del emprendimiento. Veo que sobre todo los jóvenes entienden este mensaje y les atrae mucho ser protagonistas y lo hemos visto en Chile, por lo menos, los estudiantes. La verdad que han sido el movimiento estudiantil ha sido de la fuerza el movimiento político más relevante de los últimos décadas en Chile. Uno podrá cuestionar las formas, pero lo que ya se está validando es que ya no importa la edad, no importa ser el apellido, o ser parte de un movimiento político de A o B. Y ese espacio está para llenarlo y yo creo que la balanza será inclinar para bien o para mal en la medida que asumamos ese protagonismo. Añadiendo lo que decía Nicolás, en nuestros países hay vasto talento humano. Ahora, en el caso de El Salvador, a diferencia de Venezuela y Chile, no poseemos tanta riqueza en recursos naturales. Entonces, obviamente, nuestra clase trabajadora está susceptible. Particularmente, en una época donde la automatización y la computarización puede fácilmente sustituir muchos de estos empleos de los cuales actualmente nuestros países son hubs. Entonces, creo que tiene que haber reformas importantes en cómo disrupimos la educación en nuestros países y cómo se traduce a carreras nuevas que no van a ser fácilmente sustituidas por automatización computarizada. Entonces, Nicolás hablaba sobre el Duolingo que nació aquí en Guatemala. Yo creo que sí hay emprendedores dispuestos y con mucho talento de que nos va a permitir hacer early adopters, que adoptemos tempranamente estas diferentes herramientas que nos permiten participar en una nueva economía en donde no respetan... Como decía Nicolás y que lo ha repetido en muchas ocasiones en las reuniones que hemos tenido incluso en la televisión ya en más de una oportunidad, primero que no hay excusa y segundo que la tecnología nos hace una serie de oportunidades tan extraordinarias que no importa que un país como El Salvador sea pequeño y con relativamente pocos recursos naturales, si se conectan bien con la tecnología y forman bien a su gente, las oportunidades son ilimitadas. Digamos, de América Latina hay que reconocer dos o tres temas que es importante reflexionar sobre ellos. Uno, somos el 8.9% de cerca del 9% de la población mundial pero tenemos el 37% de las muertes violentas en el mundo. En los últimos 20 años la proporción de la economía de América Latina respecto al Producto Interno Bruto mundial ha venido bajando y somos hoy menos importantes para el mundo de lo que éramos hace 25 o 30 años sobre todo por el gran crecimiento que ha habido en las economías del Asia. Luego tenemos una serie de amenazas políticas digamos en América Latina que sobre todo pensando en la mitad de nuestros países o más están susceptibles de caer en modelos digamos autoritarios o incluso dictatoriales con fachada democrática porque hay mucho cinismo. Grupos que llegan al poder por la guía electoral pero ya estando en el poder cambian las reglas del juego y lo que buscan es perpetuarse en el poder y convertir el Estado en un botín. O sea, estas amenazas son reales y las estamos viendo todos los días en América Latina. Entonces dentro de este contexto planteo ahora el tema de la escuela de gobierno o sea, qué sentido tiene una escuela de gobierno para cada país de América Latina que tenga como objetivo el formar una nueva clase dirigente tener como fundamento principal los valores que una sociedad debe tener democráticos, libertad, derechos civiles, etc. Y luego pensar en la tecnocracia en estadistas que realmente le den pues un espíritu distinto a la política en América Latina que a mí me parece que lo necesita. ¿Quién se anima? Yo parto encantado. Yo creo que todos queremos a nuestro país. Todos queremos que nuestro país sea mejor para nuestros hijos del que creamos de nuestros padres. Y yo creo que no hay ningún país no hay ningún ciudadano en ninguna parte del planeta que escape a esa norma. Yo parto de esa premisa. Entonces yo creo que si es que un país donde hay poca participación yo creo que es porque hay una percepción de que participar no hace ninguna diferencia. Siguiendo esa lógica y volviendo insistiendo nuevamente con la tecnología y antes de volver con la tecnología pero lo que vimos hoy día en la escuela de gobierno Dionisio me parece que es un ejemplo notable del hambre y las ganas que hay de participar. Yo creo que esto tiene que ver con los tiempos en que estamos viviendo en que las personas estamos percibiendo que hoy día es posible hacer una diferencia es posible ser protagonista y ejemplos de eso hay montones. y todos saben a qué me refiero entonces yo creo que lo de la escuela de gobierno es notable porque y si lo miramos el gobierno si partimos de la base que los problemas que tenemos los problemas institucionales son porque las personas no se están involucrando hoy día hay una clara señal que vamos hacia un buen camino yo creo que en la escuela de gobierno hubo más de 400 postulantes para 150 cupos son personas que están comprometiendo dos años de su vida la matrícula es un esfuerzo económico significativo y hay tantas ganas de que eso crezca por lo tanto es un muy buen ejemplo de la oportunidad de entender las señales de los nuevos tiempos y generar los espacios para que esas cosas ocurran o sea porque pueden estar las ganas puede estar la motivación la tecnología pero si a alguien no se le ocurre y aquí la verdad que los empresarios de Guatemala han dado un muy buen ejemplo de crear esta instancia para que personas de toda índole como vimos en la visita a la escuela de gobierno puedan formarse para ser parte de este hay empresarios académicos gente de diferentes sectores de la sociedad que forman el consejo de fiduciarios de la escuela de gobierno de Guatemala y que sin duda están haciendo una labor importante en convertir a esa institución en un proyecto de verdadero impacto para Guatemala y métele tecnología y eso lo puede escalar tenemos que ir a publicidad solo dura un par de minutos y volvemos para seguir en dimensión con nuestro tema de hoy que es una visión de América Latina desde los ojos de tres latinoamericanos bienvenidos seguimos en dimensión con nuestro tema de hoy que es una visión de América Latina desde los ojos de tres latinoamericanos sigamos con el tema de la escuela de gobierno Nelson ¿por qué es importante un proyecto como este? mira yo creo que Dionisio es fundamental y yo aprovecho de verdad en felicitar a los promotores de la escuela de gobierno en Guatemala porque de verdad que lo que yo he visto ahí es de un nivel y una calidad y sobre todo que genera unas esperanzas hacia adelante muy positivas pero el tema volviendo a tu pregunta esencial es fundamental porque hay que rescatar la dignidad del concepto del empleado público hay que rescatar la dignidad también y la valoración del concepto de la política y del político entonces y es importante que ciudadanos con principios con valores se sumen también a la política entonces para que justamente no solamente sea un tema de percepción de que la política sea mejor valorada sino sea un tema real de que haya mejor gente gente mejor preparada que incursione en tanto en la política como en los temas de manejo de gobierno que son temas diferentes ¿Ferico? Yo creo que gran parte de la decadencia del protagonismo de América Latina en una economía mundial se debe a la pobreza de dirigentes que tenemos actualmente liderando muchos de nuestros gobiernos su incompetencia su falta de preparación técnica que dejan mucho que desear a la imagen de nuestros países ante las economías más grandes que muchas veces son el sustento de nuestras pequeñas economías entonces a mí en lo particular me llena de mucha emoción ver un proyecto vecino aquí en Guatemala de esta escuela de gobierno que sus estudiantes prometen mucho porque son personas que luchan por unos ideales más grandes que los políticos que actualmente nos están gobernando y que están dispuestos a trabajar duro para prepararse para tecnificarse y para reinsertarse en posiciones claves en puestos claves dentro de nuestro gobierno ¿Ves una escuela de gobierno factible en El Salvador? Definitivamente y más que factible es una gran necesidad porque actualmente no hay muchas oportunidades para el estudio de la política o del gobierno como tal y si hay una juventud que es inquieta una juventud postguerra que quiere prepararse que quiere participar y que debe prepararse mejor técnicamente Ustedes tienen el privilegio de ser latinoamericanos pero haber pasado muchos años de su vida en contacto muy directo con las mejores universidades del mundo no cualquier latinoamericano tiene acceso a esa gran oportunidad que ustedes han tenido por el mérito de ustedes porque han aceptado los retos y porque bueno la naturaleza les dio ciertos activos que no son comunes a todos entonces el vivir esos dos mundos el estar tan cerca de universidades del nivel de Georgetown de Harvard de MIT de Stanford etcétera y luego ver la forma en que se administra la forma en que se lidera América Latina no deja de ser un choque cultural importante eso los convierte a ustedes en verdaderos instrumentos de bien el estar tan cerca de aquel mundo verá que más que el primer mundo es el mundo donde están avanzando con la tecnología con las ideas con la investigación profunda sobre los temas más importantes de la humanidad y por otro lado ustedes ven donde se puede aplicar todo esto cómo conectamos esos dos mundos qué hacemos para que estos avances que la tecnología nos está dando se puedan aplicar más rápido en América Latina sobre todo en nuestro tiempo de vida que no tengamos que esperar por dónde empezamos Nico tú que vienes de Stanford que es la más tecnológica bueno a mí mucho de lo que pienso y hablo ahora tiene que ver está muy influenciado por mi pasado por Stanford Stanford es una universidad que está en Silicon Valley y que básicamente el lema de Silicon Valley es que si no has fallado es porque no estás asumiendo suficiente riesgo y que básicamente la única la única la otra frase célebre es que la única manera la mejor manera de construir de predecir el futuro es construyéndolo tú mismo o sea esa es la actitud no hay ninguna industria que tenga propietario no hay ninguna hay una hay una un ánimo una motivación para por lo nuevo por lo disruptivo entonces lo que a mí me pasa es que cuando cuando paso primero estuve dos años viviendo en Palo Alto ahora vengo estuve tres meses y cuando yo veo esa energía ese optimismo ese cuestionamiento vuelvo a Latinoamérica me produce una frustración inmensa y yo creo que más de frustración quizás rabia ya porque digo ya esto es demasiado evidente o sea es demasiado evidente que la cura del cáncer hasta la vuelta de la esquina fíjate que en Chile por ejemplo tú no puedes comprar una aspirina en un supermercado por el lobby por el lobby de la farmacia entonces una cosa insólita y tú vas a Walmart y casi que te puedes hacer un MRI estoy exagerando obviamente pero entonces o sea y la sociedad avanzando como de una manera la economía claro por supuesto que hay desfase entre la economía y la política pero la brecha no es tan grande como es Latinoamérica entonces yo creo que esa mentalidad o quizás esa mentalidad de crecimiento uno va a Latinoamérica y seguimos anclados en discursos tan añejos y aburridos y la izquierda y la derecha y los impuestos está bien y tiene que haber un Estado y tenemos que redistribuir por supuesto pero enfoquémonos en las oportunidades de crecimiento en las oportunidades porque hoy día perfectamente y es crear las condiciones totalmente pero también es el ascenso de los mejores si algo caracteriza esos lugares que tú mencionabas Dionisio es que llegan los mejores y llegan por méritos no llegan por tomar atajos no llegan por hacer trampas ni parientes de nadie ni por corrupción ni porque compraron un examen de admisión ni mucho menos entonces la gran frustración es que América Latina todavía después de tantas décadas de saber el cáncer que eso es la corrupción por ejemplo sigue siendo uno de los principales temas del debate que sigue latente y sigue y no deja de generar una profunda frustración ver que líder tras líder que va llegando caen inefectiblemente en muchos de estos temas y como ellos muchos de sus seguidores etcétera pero lo más frustrante es que hay mucha gente que lo sigue a pesar de eso a pesar de ser incompetentes a pesar de ser corruptos entonces la frustración viene es cómo hacer para generar alarmas para que la gente aprenda a diferenciar y ahí volvemos a caer en el tema de las funciones de una escuela de gobierno o sea alguien tiene que liderar y ser catalizador en la sociedad para que se comiencen a cambiar esos valores para que un individuo que se ganó el dinero de forma indebida no solamente que no sea valorado sino que sea reprochado y que sea apartado de la sociedad donde interactúa hubo un momento recientemente hace pocos años cuando estábamos viendo las grandes reformas que se estaban proponiendo en México que la estaban implementando el aparente crecimiento económico que se hablaba de Brasil por ejemplo y sin embargo en los últimos meses pues ese globo se ha desinflado nos hemos dado cuenta de que realmente no todo lo que brillaba era oro por un lado y que por otro no se estaba consolidando mayor cosa ni en el caso de Brasil o de México que son las dos grandes potencias de América Latina y lo que ha habido son grandes decepciones Brasil pero México un poco más consolidado que Brasil claro Brasil tiene más problemas pero aún así los niveles de corrupción la falta de institucionalidad la impunidad en fin la violencia en el caso de México son temas que otra vez ponen una carga en América Latina muy severa que sumada a la caída de los precios de materias primas que seguimos en una región del mundo que no ha sido capaz de haber agregado a nuestros productos y que no hemos logrado avanzar todo lo que hace falta otra vez nos ponen en una época en la que si no tenemos cuidado la frustración y la rabia pueden convertirse en consecuencias muy graves ¿qué reflexión pueden hacer ustedes sobre esto? ¿cómo hiciéramos para evitar llegar a estos males? y tiene mucho que ver con despertar a las élites con que tomen conciencia de que hay que corregirse estas cosas que están mal y hay que para eso no solo comprometer recursos mucho liderazgo sino además sacrificios creo que hay muchos empresarios de inicio que dicen bueno a mí me está yendo bien en mi negocio y entonces está esa como ceguera de no querer ver más allá o más profundo de cuáles son algunas de las raíces sociales en el país que están causando un deterioro económico social y político entonces creo que es muy importante como joven por lo menos hacer este llamado a la acción a que salgamos un poco de nuestras áreas de confort y informarnos de cómo está viviendo la mayoría de nuestro país porque hay mucha ceguera de realidad nacional mientras una élite se beneficia de su negocio entonces creo que esto también parte del rol del joven como auditor e informante de las cosas que muchas veces no se enteran y uno de los temas también yo creo que es importante es comenzar a diferenciar entre lo que es el sector privado la gente suele poner al sector privado en un mismo saco y eso no es verdad hay sectores privados de sectores privados hay sectores privados que sí son progresistas que sí son competitivos que sí son meritocráticos pero hay un sector privado que es parasitario que es por el contrario corrupto entonces y que contribuye a generar esa mala imagen que se tiene en muchos sectores del sector privado entonces cómo hacemos nosotros o sea o cómo ese sector privado que es más progresista si tú lo quisieras ver y más meritocrático se vuelve a su vez también mucho más proactivo y trabajan más conjuntamente para ellos tomar un liderazgo y tomar una mayor participación en las decisiones de un país de la sociedad qué mejor ejemplo que la escuela de gobierno o sea que una iniciativa espontánea sin fines de lucro generosa o pro impacto como diría pero como decía Dionisio hay que hacer sacrificios se tienen que llevar la mano al bolsillo mucho claro y entender que tienen que dejar de hacer sacrificios si queremos un mejor entorno un mejor país todos queremos vivir en un país con menos violencia un país con menos violencia significa un sacrificio hay que entender entonces si nosotros no invertimos en eso al final y la gente siempre piensa que lo haga otro entonces ese que lo haga otro tiene que tener un parado América Latina una visión desde los ojos de tres latinoamericanos volvemos en un momento bienvenido seguimos en dimensión el tema de hoy es una visión de América Latina desde los ojos de tres latinoamericanos cuando hablamos de esto de escuelas de gobierno y uno ve por ejemplo el caso de Guatemala y el proyecto que ya es una realidad que lleva casi dos años que está por graduar su primera promoción y uno piensa en la diversidad que se ha logrado en una institución que todavía es pequeña que hay gente de todos los sectores de la sociedad diferentes corrientes ideológicas que empiezan a recibir clases juntos a discutir los problemas de su país juntos a buscar soluciones juntos y se van preparando con la visión de algún día llegar a ser gobierno y que a lo mejor se encuentran muchos de ellos en el Congreso siendo diputados por diferentes partidos políticos imagínense el potencial y la ventaja que puede tener eso para un país que durante dos años un Congreso conviva antes de ser electo y que ya en el Congreso puedan no solo llegar a acuerdos sino promover grandes soluciones para su país sino digamos en el gabinete de un gobierno o incluso en posiciones de alcaldías o la misma presidencia esto tiene un valor para un país inigualable y lo que yo encontré muy especial y lo aplaudo es no veo agendas ocultas no hay una ideología preestablecida no está el proselitismo no es una máquina de generar adhesiones a tu idea sino que es un genuino intento para que nos pongamos de acuerdo para que nos sentemos a conversar y para que tomemos las decisiones y hagamos lo que haya que hacer y que sabemos que es lo que hay que hacer para que Guatemala se desarrolle una vez por todas de acuerdo ¿Cuánto tiempo Federico dirías en que podemos ver en El Salvador la buena noticia en un titular de prensa que diga se funda Escuela de Gobierno en El Salvador? Pues yo creo que primero hay que estudiar cómo vamos a en lo personal me encantaría que los potenciales estudiantes salvadoreños también pudieran venir aquí a la Escuela de Gobierno en Guatemala y ver cómo podemos establecer alguna especie de alianzas sin embargo yo estoy optimista y espero que en menos de un año este proyecto se torne en una realidad ¿Podemos dar clase en la plaza pública además con las pantallas? Así es y es que la educación ahora no está confinada a un salón de clase y creo que la educación exponencial por medio de vías digitales va a tener muchísima incidencia en nuestros países donde tenemos tres celulares per cápita donde con un smartphone de 40 dólares o un tablet podemos tener acceso a plataformas educacionales que están revolucionando el mundo y nuestros países van a ser partícipes están siendo partícipes en estas plataformas ahora el vacío en liderazgo político está y creo que va a ser el rol de la academia establecida más la innovación de parte de la juventud propositiva para ver una solución a la educación y formación política con tecnologías exponenciales cuando escuchamos ese tema del cambio exponencial y de los altos niveles de volatilidad y la necesidad de encontrar soluciones mucho más rápidas y efectivas a los problemas que se nos presentan en la vida diaria relacionando esto al tema de la educación virtual hemos escuchado en diferentes instancias en Silicon Valley el año pasado en alguna reunión en la que coincidimos de cómo en los próximos 10 años va a cambiar el modelo educativo del mundo tuve la oportunidad de conocer a este famoso personaje Sal Khan y el Instituto Khan que tiene ya 10 millones de alumnos en una plataforma virtual etcétera ¿cómo ven ustedes que eso en América Latina puede convertirse en un fenómeno que revoluciona el modelo educativo de América Latina? ¿es factible? sumando también que en los próximos 8 años Google con sus globos en el cielo va a llevar la señal de internet a muchos millones de habitantes del planeta claro es factible y es deseable y ahí es donde volvemos al tema del liderazgo o sea tú necesitas estar seguro de que tenemos los líderes que van a ser proactivos para que ocurran esos cambios y América Latina se sume a esa modernidad y no que a lo mejor intereses mezquinos y a veces ahí también volvemos a caer en esa división que yo les hablaba de sector privado de tú tener a veces empresarios irresponsables que por defender sus pequeñas parcelas te frenan la modernidad y te frenan el avance de toda una sociedad de toda una población entonces las oportunidades están ahí lo que pasa es que además que la fuerza es cada vez más incontrarrestable la modernidad trae consigo o sea las brechas se están acortando la velocidad de adopción se está acortando cada vez más porque no es solamente el tema de Salcan pero después va a la industria de la salud fíjate que la Elizabeth Holmes fundó una empresa una niña de 19 años que es la primera billonaria del mundo de la historia de la humanidad o sea self-made que ella se formó su primer billón de dólares tiene cuatro y una empresa se llama Tecnaris y que con una gota de sangre te dicen todos los o sea sustituye todas las jeringas y todos los exámenes de sangre que tenías que hacerte antes cómo se está disruptiendo la industria del transporte con Uber y con todos los choferes que están ocurriendo su auto o sea es en todos lados y eso va a seguir y se va a acelerar y Latinoamérica no se puede restar a eso porque ya es imposible porque estamos viviendo en un mundo interconectado y hoy día los comportamientos ya sean los malos empresarios los malos políticos los malos deportistas los malos alumnos los malos ciudadanos eso ya no no te puede esconder ¿ven ustedes posible o factible el desarrollo supranacional? suponiendo que si era la incompetencia la corrupción en los gobiernos de una buena parte de países de América Latina que la tecnología y la globalización de repente vengan y nos desarrollen de otra manera que la gente se forme y se eduque más y que al final desborden a los mismos gobiernos absolutamente y es el es la fuerza natural de la tecnología la que últimamente va a predominar y aunque en América Latina hemos desarrollado algunas innovaciones yo creo que lo importante en este momento es no convertirnos en el próximo Silicon Valley sino que capitalizar en las cosas que ya funcionan entonces por ejemplo enfocarse en multiplicadoras de input en energía por ejemplo bajar el costo de importación de paneles solares reducir tarifas también en estos smartphones que están permitiendo una cantidad de acceso a información que hace apenas 5 años no las tenían que hace 15 años ni el presidente de Estados Unidos tenía tanta información ahora todos somos partícipes de esta nueva economía compartida y creo que nuestro gobierno debería enfocarse en eso y aunque no lo ha aunque no cambie ninguna política la inercia natural de la tecnología va a predominar ¿dónde ven ustedes Latinoamérica en 20 años? si tuvieran que decirlo en 2 o 3 palabras ¿cómo va a estar Latinoamérica en 20 años? desde su perspectiva infinitamente mejor se va a haber descontaminado el agua se va a haber irrigado el desierto se va a haber todos los niños se va a democratizar el aprendizaje no van a haber trampas en las elecciones porque vamos a estar todos votando con nuestro iPhone 17 que probablemente va a ser de este porte va a tener mil veces más potencia que el que tenemos ahora pero sin duda que van a haber otras complejidades y problemas que van a surgir van a haber una cantidad de gente que se va a quedar sin trabajo porque las máquinas van a sustituir quizás muchos de los trabajos que hay actualmente muchos del sistema educacional las universidades o sea es incuantificable pero yo creo que va a ser mejor que lo que tenemos ahora yo estoy de acuerdo con Nico pero con una pequeña salvedad que no deje a preocuparme que a veces una sola persona te puede frenar ese desarrollo o ese avance o ese camino hacia la modernidad un iluminado de estos un iluminado que ya los hemos tenido y pueden seguir apareciendo entonces lo que tenemos es que pensar cómo vacunarnos contra esos iluminados porque un iluminado de esos se carga un país se carga un país completo y ya vimos que la educación en el caso de Argentina por ejemplo es el país que tiene primero o segundo lugar en nivel educativo en América Latina años de escolaridad en su población en fin gente con acceso a la educación superior y la forma en que eligen a su gobernante nos diría que la educación no necesariamente es el camino más seguro para elegir mejores gobernantes o sea hay un tema cultural y un tema de desarrollo digamos de esa fineza ciudadana o sea hay que construir ciudadanos en América Latina en fin tenemos desafíos extraordinarios pero sin duda alguna en los próximos 20 años que esperemos que nos va a tocar vivirlos vamos a ver cambios en el mundo más grandes y extraordinarios de los que se han vivido en los últimos 300 años que es de alguna manera lo que hemos venido viviendo en los últimos 10 o 15 o sea esto va a una velocidad que asusta ahora y si no yo por lo menos tengo la tranquilidad y así espero si no mejora y en 20 años más nos encontramos que estamos igual de mal o igual que como estamos que es bastante mal por lo menos que tengamos la modestia para decir que fuimos nosotros los que nos jodimos nosotros mismos exactamente y no le echemos la culpa al resto exactamente o sea viviéndolo de una forma egoísta somos los mayores beneficiarios de hacer los sacrificios que en este momento América Latina demanda de comprometernos y de ejercer los liderazgos que en este momento América Latina exige totalmente yo creo que el llamado a la acción es ahora como bien dice Nicolás si bien es cierto en un par de años el problema de la educación ya no será un problema porque habrá acceso personalizado a la educación con la tecnología que habrán filtros de agua para hasta los lugares más remotos habrá agua pura pero creo que hay un llamado al actual día de hoy a combatir tanta corrupción a combatir las ineficiencias en nuestro sistema educacional y también los peligros que hay en cuanto a salud de agua y de alimentos creo que ese es el rol de no solo de la juventud pero todos a emprender socialmente y hablando de la juventud una de las adivinanzas que más nos debiera quitar el sueño es vivimos en el planeta más joven de la historia cerca del 50% de la humanidad tiene 25 años o menos y esto es una realidad todavía más cruda para América Latina esto quiere decir que es la juventud la que tiene que hacer el recambio generacional el tomar esos liderazgos que se han digamos ejercido muy mal en las últimas décadas y rescatar su futuro porque eso es precisamente lo que está en juego el gran dilema es cómo se va a formar esta juventud para tener las ideas correctas los valores necesarios cómo van a desarrollar la cultura que realmente América Latina necesita para convertirse en la región más rica del planeta y ya no en la parte del mundo que siempre han sido la esperanza del futuro eso lo dejamos como adivinanza para que ustedes lo trabajen y de verdad muchas gracias por haber compartido con nosotros sus reflexiones su visión su liderazgo ustedes son personas que ocupan lugares muy importantes en América Latina ese contacto que tienen con el primer mundo el máximo nivel del primer mundo que es de las mejores escuelas y centros de pensamiento acceso a tecnología y conocimiento y que estén al mismo tiempo cerca de América Latina los compromete muchísimo por eso esperamos verlos muy activos haciendo lo que saben hacer muy bien y a ustedes les agradecemos por una semana más los dejamos ahora con Dimensión Redes hasta la próxima Preguntamos a nuestros amigos en redes ¿Cuál crees que es el principal problema de América Latina hoy en día? Gonzalo Noriega dijo Alex Gutiérrez agregó Desde México hasta Argentina la principal problemática es la corrupción el nepotismo y muy pronto el estancamiento económico Venezuela, Bolivia, Ecuador tienen más problema de índole político ideológico pero si de problemas hablamos Venezuela tiene todos los problemas juntos Julio Pineda comentó la cultura de la indiferencia y el copy-paste de las malas costumbres de las otras regiones de las malas costumbres de las malas costumbres de las malas costumbres Studio Buflust de las malas costumbres de las malas costumbres